El día de hoy Mike nos sorprende con un nuevo avance del capítulo número 11, de las perrillas de Mike. Pero, ¿qué está pasando? Nadie esperaba algo tan rápido. Al parecer, el capítulo está bastante avanzado, y pronto podremos verlo. Y todavía no puedo superar lo de Roberta. Vamos a ver el avance. ¡Nya! ¡Puedo sentir los ciento cositas! ¡Eh! ¡No digas eso cuando estamos tan juntos! ¡No esa clase de cositas! ¡No te dejamos que más! ¡Nya! ¡Puedo sentir los ciento cositas! ¡Eh! ¡No digas eso cuando estamos tan juntos! ¡No esa clase de cositas! ¿De qué cositas habla Mike en el video? Se me ocurren tres teorías. Teoría número uno. Raptor ató a Mike y a Aquela por portarse mal, y para castigarlos los puso sobre un hormiguero. Las cositas de las que habla son hormigas que le están comiendo los pies. Eso tuvo que doler. Teoría número dos. Mike, al pasar tanto tiempo junto con Aquela, comienza a sentir las típicas mariposas que sentimos dentro de la panza cuando nos enamoramos. ¿Qué? ¿Ustedes nunca sintieron mariposas? ¿No sintieron mariposas en la panza? ¿No? Entonces debo ser medio raro. Eso no es bueno. Teoría número tres. Raptor está entrenando a Mike y a Aquela para que saquen su poder oculto, y las cositas de las que habla es la energía interior recorriendo su cuerpo. ¿Vos? ¿Cuál pensás que es la teoría correcta? Dejámela en los comentarios. Estas tramas son muy confusas.